Con el reto de acercar más al comerciante, a las comunidades se posicionó como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Cristóbal Bonilla Galindo. La Cámara de Comercio se debe a los comerciantes. La Cámara de Comercio es una de las razones de ser para potenciar el desarrollo regional a través de muchas cosas, rutas de desarrollo empresarial, establecer e identificar necesidades regionales en función de buenos planes de negocios. Se trata de un ingeniero industrial egresado de la Universidad Inca de Colombia, con experiencia en el sector público y privado. Fue docente de las universidades de Córdoba y del Sinú, laboró en el SENA y el Departamento Nacional de Planación, entre otras entidades. Es que hemos desarrollado competencias fuertes para poder dirigir con mucha responsabilidad y compromiso a la Cámara de Comercio. Vivió su niñez y parte de su juventud en el barrio La Granja de Montería. Sostiene que la Cámara de Comercio tendrá siempre las puertas abiertas para la comunidad empresarial. Yo siempre he querido servir a la comunidad empresarial de Córdoba, independientemente de que sean empresarios muy reputados o que sea un sector empresarial muy, digamos, de pronto marginado. La Cámara de Comercio estará abierta para articular, para vincular a todos y cada uno de los comerciantes. De Córdoba dijo que tiene un potencial enorme para mostrar un desarrollo que dejó ellas por años. Toda Córdoba es un potencial enorme para desarrollarlo, para trabajar en función de lo que necesitamos todos los cordobeses. Necesitamos es tomarnos de la mano y luchar por el bien de este querido departamento. Desde hace casi un año, la Cámara de Comercio de Montería venía escogiendo a su presidente. Incluso en dos ocasiones hubo elecciones fallidas. Cámara de Comercio de Montería venía escogiendo a la Cámara de Comercio de Montería venía escogiendo a la Cámara de Comercio de Montería.